Bienvenidos a mi canal de cocina, la cocina de Rosario. Aquí voy a hacer esta cena. Aquí voy a hacer un arroz blanco, tipo jazmín. Le agregué una cucharada de estas de mantequilla. Un chorro de aceite. Lleva este romero. Le eché tres cucharadas soperas de cubito de pollo en polvo. Son ocho tazas de agua para cuatro tazas de arroz. Le puse un limón exprimido de este. Y es todo lo que lleva este arroz. Ahorita en cuanto empiece a hervir le voy a poner el arroz. Aquí estoy cociendo unos tomatillos, tomatillo verde de cáscara. Y también como cinco o seis chiles jalapeños. Este salió un poco rojo, pero los demás están verdes. Acá tengo pechuga de pollo. Que ahorita la voy a sazonar. Este, también le voy a agregar papas. Papas, este, y va a tener esta salsa verde. Y bueno, este, aquí al arroz también le voy a poner unas rebanaditas de cebolla. Cebolla blanca o de la cebolla de cualquier clase. Este, yo tengo blanca ahorita. De esa le voy a poner. Y, y esta carne nada más va a llevar papas con la salsa verde. Bueno, aquí mi carne ya, este, se está cociendo con las papas. Le agregué un poco de sal al gusto. Y ya tengo una cebolla picada en pedacitos que también le voy a revolver. Estoy esperando que mi salsa se, se enfrie un poco para poderla moler. Aquí ya le agregué la cebolla. Ahorita se la voy a revolver. Es carne de pechuga de pollo. En salsa verde. Con papas. Y bueno, este, ya este, el chile pues es ya a su gusto. Si le gusta el chile, póngale el que usted crea que sea necesario. Este, el que yo le voy a poner ahorita son siete chiles palapeños verdes. Y, y un buen puñado de, no los conté cuántos tomatillos eran, pero salieron bastantes. Bueno, ahorita lo voy a tapar para que, con el vapor del mismo jugo de la pechuga, se, se cozan las papas. Las, las cortamos pequeñas. Este es el jugo que salió, que está saliendo de la pechuga. Para que así pequeñas las papas se, se cozan pronto al, al mismo tiempo de la pechuga. Y acá ya tengo mi arroz cociéndose. A ver, van a salir al mismo tiempo. Aquí le voy a poner unas pimientas negras y un poco de cominos. Y aquí tengo ya lo que voy a moler. Y le voy a poner ajo también, la mitad de una cabecita de ajo. Bueno, mi salsa ya está molida, esperando que la carne esté un poco más blanda y las papas. Y bueno, este, este, esta cena va a salir rápido. Es muy rápida de que se cosa. Bueno, aquí ya nos estamos preparando para el día de los muertos. Ya tenemos aquí una calabaza. Pero se me hace que no va a alcanzar a llegar. Porque se me hace que me la voy a comer en mi helada. Y a veces coce con piloncillo. Y bueno, otros ingredientes. Sale muy, muy rica. Como un postre. Pero bueno, eso es lo de menos. Todavía falta mucho para que llegue ese día. Y es cuando más se vende la calabaza. Así que compraremos otras. Otras más. Porque ya vamos a estar preparando el altar. Para recordar a nuestros seres queridos. Y bueno, este, ese día voy a hacer algunos postres. Tal vez, sobre todo el pan. Pan de muerto. Este, galletas. Y un pastel de brujas. Y bueno, a ver qué más sale. A ver qué más me invento. Bueno, este, los miraré en un rato. Con el plato final. Con el plato final. Y bueno, esto ha sido para todos mis seguidores. Le dedico a todas mis, mis comidas. A todos los que me siguen. Espero que les gusten. Háganlo. Está muy fácil de hacer. Muy sabrosos. Y bueno, este, les agradezco mucho que vean mis videos. Y sobre todo que les gusten. Y este, y así voy a seguir haciéndole los videos. Había tardado mucho en hacerle videos. Este, no, como por tres meses. Todo este año he estado muy mal de salud. Me dio hasta un infarto. Y todo porque no me he cuidado el diabetes. Pero ya ahorita me estoy cuidando un poco más. La persona que tenga diabetes, cuídese. Porque es una enfermedad muy peligrosa. Que en cualquier momento puede uno morir. Y bueno, este, ya ahorita ya me estoy recuperando un poco. Y bueno, así voy a estar siguiéndoles, haciéndoles más videos. Tengo muchísimos videos de presentar. Que no se han subido. Pero ya lo vamos a hacer en estos días. Bueno, les presentaré el plato final. Ahora que termine de hacerse la comida. Adiós. Bueno, aquí mi arroz ya estuvo. Ya está listo. Aquí la carne con papas. También ya está lista. Muy rica en salsa verde. Salsa verde de tomatillo. Con papas. Es pechuga de pollo. Y de condimentos. Pues nomás lleva ajo, cominos y pimienta. Pero usted le puede poner a su gusto los condimentos que a usted le gusten. Bueno, este ya está. También ya le voy a apagar. Para servir el plato final. Bueno, este ha sido el plato final. Salió muy sabroso. Picosito. Muy rico. Este ha sido el video de hoy. Los miraré en el siguiente video. Yo. Yo. Y... Gracias.